de la vida de la vida. Claudia, ¿cómo fomentar esa crianza con ternura? Muchas gracias Margin por este espacio, para nosotros es un privilegio poder compartir a través de la audiencia que tiene VozTV, esos tips en función de poder promover una crianza con ternura. ¿Cómo podemos promover crianza con ternura? Empezamos a revisarnos desde mi rol. Yo como madre, como madre empiezo a sanar heridas que tal vez en mi pasado me han marcado para poder resignificar esas experiencias del pasado y en función de poder hacer cambios trascendentales que me permitan mejorar la forma en que me relaciono con mi niño o mi niña. Ustedes desde este espacio, desde el programa, ustedes trabajan estos temas, ¿cuál ha sido la experiencia en Nicaragua? Así es, desde el programa técnico Niños, Niñas y Adolescentes Libres de Violencia, tenemos varios modelos y metodologías que utilizamos, entre ellos está Crianza con Ternura, Abriendo Caminos de Protección y Ternura, Canales de Esperanza y Godly Play, que es Jugar Junto a Dios. Estos modelos y metodologías brindan herramientas, prácticas, que de manera vivencial y lúdica, le permiten a los participantes de estos procesos de formación realizar cambios en su vida y de manera introspectiva revisar y hacer cambios en su entorno inmediato, en su entorno familiar, en su entorno comunitario. Podemos ver entonces que a través del modelo, de estos modelos en el programa, tratamos de hacer una promoción integral de los distintos modelos y metodologías, de tal manera de abarcar tanto al niño o la niña, al papá, a la mamá, a líderes de fe, de tal forma que podamos cerrar un círculo integral de protección para la niñez y adolescencia. ¿Cómo es el impacto en la crianza de un niño o una niña cuando se le da amor en vez de violencia? Porque muchos niños, a lo mejor, los papás los corrigen de una manera inadecuada. Lo principal es el tema de autoestima. El niño o la niña se siente amada, se siente respetada en términos de toda su dignidad y su integridad. Y el que su mamá o su papá la traten con cariño, con respeto, eso fomenta unas relaciones armónicas y también pacíficas que trascienden no solo en el entorno del hogar, sino que también permite que ese niño o la niña en su escuela, en su comunidad, tiene relaciones pacíficas y armoniosas con los niños y niñas, con sus pares, con quienes comparte a través de dinámicas, a través de juegos, a través de poder socializar en los diferentes entornos donde se desenvuelve. ¿Qué recomiendan a los papás? Por ejemplo, cuando el niño hace algo que a lo mejor no está correcto, ¿cómo decirle no lo volvás a hacer? ¿De qué manera nosotros podemos expresar esto? Bueno, la invitación que hacemos es a vivir un proceso de interiorización, de reflexión interna, donde ponemos a la disposición los distintos modelos y metodologías que desde el programa técnico se promueven y ahí hay un proceso de transformación. El padre o la madre que pasan un proceso de formación no es el mismo padre o madre que entró de un inicio y que tal vez venía con algunas situaciones personales que marcaron su niñez y que hacen que él venga y reproduzca esos patrones de crianza violentos. Entonces, en la medida que esa persona retrocede, hace toda una introspección y se ve en el pasado, en retrospectiva, cómo fue criado, que también a él no le gustaba que su papá y su mamá le pegaran o le gritaran. Entonces, en esa medida empieza a hacer cambios también de cómo poder mejorar en sus relaciones con sus hijos. Claudia, nosotros estamos muy contentos en Bofebe por esta alianza que hemos realizado con World Vision en Nicaragua a través de la campaña, hablando clarito, clarito. ¿Qué es lo que los niños demandan a sus padres? Bueno, el lema es súper claro, como bien lo dice el mismo lema. Es clarito, clarito. Los niños expresan las cosas que no les gusta que su papá y su mamá les hagan. Entonces, muchas veces nosotros como adultos pensamos que como a mí me criaron así, como tal vez con gritos y tal vez puede ser que en ese marco de relaciones logre ser un profesional de bien, piensan y lo asocian con que esa es la forma correcta de criar. Y no es así. Hay hombres y mujeres que también han recibido cariño, afecto desde sus hogares y también podemos ver que ellos han logrado una buena formación, una buena profesión. Así que lo que ellos esperan los niños y las niñas es que sean escuchados, sean respetados, que su voz sea escuchada y que tomen en cuenta también sus decisiones. Claudia, sin duda un tema muy importante y los papás igual a poner mucha atención a lo que el niño y la niña necesita o también está pidiendo a gritos en el hogar. Muchas gracias por acompañarnos acá en Compartiendo con Vos. Espero tenerla con más frecuencia hablando sobre estos temas dirigidos a todos los padres. Gracias, Margin. Para nosotros es un gusto. Un placer y nos unimos de corazón acá en Compartiendo con Vos a esta campaña Hablando Clarito, Clarito. Así que usted también tiene la invitación para que lo haga a través de las redes sociales de Vos TV. También tenemos información para que usted comente y comparta. Bueno, estábamos conversando con Claudia López, quien es gerente del programa Niñez y Adolescencia Libre de Violencia de World Vision Nicaragua. De esta forma hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.